Rata de Resubulca Para todos los inútiles que nos acompañan esta noche Especialmente para ti corazón Para ti como te llamas Para Jacqueline que nos acompaña esta noche Para tu abuela en Australia Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesio mal hecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el mas maldito Comparado contigo Lo tienes muy chiquito Maldita sandihuela Maldita cucaracha Que infecta donde pica Que hieres y que matas Alimaña Alimaña Comparado contigo Te queda muy chiquito A puro tanteo No ocupo de mirar tanto Mira nomás que miserias Se lo quiso tapar Con dos dedos se lo tapó Si tú Es para ti Maldita sandihuela Maldita cucaracha Que infecta donde pica Que infecta donde pica Que hieres y que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aun siendo el mas maldito Comparado contigo Lo tiene muy chiquito Mira hasta me sale el pasito Cuando le hago así